Muy buenas a todos, aquí Kairos está metiendo desde Corinto un nuevo episodio de Assassin's Creed Odyssey Y seguí, uy Que bonito Por mi cumpleaños No, bueno, técnicamente, hostia, puede ser No sé Cumple 23, pero no sé a qué día subo este vídeo Bueno, es igual, inventario A ver Eh, las dagas, las dagas, ¿es mejor? Sí Este tiene, pero es que este, este, para, voy a ver cuánto Ya estamos otra vez en la misma ¿Me compensan 35 de daño por 8 de daño de caza, 8 de daño por veneno y 3 de daño total? Es que no, eh Me gusta más la de envenenador porque uso mucho el veneno Así que el arco a lo mejor lo cambia, eso sí Este va a molar Bueno Seguimos aquí con nuestro amigo Alexios El cual llegó a Corinto Y hablamos con las Eteras Las cuales tienen problemas Saben dónde está mi madre Pero claro Para darme información Necesito, necesito que Necesito darme ayuda A cambio de información Lo cual me parece correcto ¿Discutible? Bueno, soy un mercenal Al fin y al cabo Así que es normal Pero siempre sigue el mismo esquema 1, 3, 1, 3 Así sucesivamente A ver, colega Vamos a hablar con dos chicas Y quemar 5 puestos de avanzada O algo así Del mercader Que se supone que es un tipo muy malo Del culto del cosmos seguramente Vienes a ayudarnos, mis tíos No pareces un espía del mercader Lo que ves es lo que hay Problemas con el mercader, Damalis Ahí está Damalis Pensaba que la otra ¿Puede uno de mis clientes ha cambiado? Solía ser un hombre decente Pero ahora es ruin Parece que en Corinto escasea la gente decente Necesito que alguien fuerte averigüe por qué ha cambiado ¿Por qué no es el mismo? ¿Qué está haciendo mal el hombre? Detiene aterrada Me hace preguntas que no sé contestar sobre nuestros dracmas ¿Dónde los guardamos y en qué los invierte Antusa? Como si fuéramos aristócratas atenienses ¿Antusa no puede hacer nada? No soy tan ingenua No involucraré a las demás Solo faltaría ponerlas en peligro Podría, desde luego Creo que necesita respuestas ¿Cómo solía ser él antes? Obsesivo Pero no amenazante No llamaba la atención en los simposios Sus dracmas ya hablaban por él Pues ha encontrado algo Que le da valor El mercader Quería ver qué es lo que tiene que decir Si no me rodea por aquí Estará en su casa Quiero que esto termine hoy Lo hará La gente suele mostrar su verdadero rostro Al ver mi lanza Quieran o no Ve a la casa del cliente Ok ¡Hostias! Pensaba que la caída me ha... Me ha quedado menos tocha la verdad Bueno, suerte tengo De que no ha sido una hostia limpia O sea, que ha sido una hostia limpia En todo lo que cabe Vamos Y hablando de hostias limpias ¡Uf! ¡No! Vale No pasa nada Perrete Ven aquí No mates a esa gente Perrete Pero... ¿Qué pasa de mí el puto perro? ¿Dónde enfocas? Perrete Te voy a enseñar modales Espérate Voy a recargar flechas A tope A ver perrete Va, ya me ha matado Joder Qué rabia Quería salvarlo Pero bueno Tú no Y te hago así Ah, pues lo mato Bueno, esto no se va a desperdiciar Así que bueno Vale Vámonos Ese daño es excesivo Para caidita Que es Las cosas como son Lo que no me ha quedado claro es ¿Quieres que lo mate nada más? Porque bueno, a ver Que es una espina de mercader Es casi seguro Pero el tío muy listo tampoco es Quiero decir Pregúntale con discusión Oye, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto dinero tienes? Pues igual Ya de por sí es una pregunta incómoda Cosa que nunca he llegado a entender Lo de cuánto cobras Pero bueno Aunque a ver Bueno Sí, lo puedo llegar a entender El tema del Sobre todo ahora De un ámbito de trabajo En plan de Oye, ¿cuánto cobras? Oye, ¿cobras esto? Por hacer la mitad de trabajo Por ejemplo Y voy a llegar a ver malos rollos Eso puede ser Vale Bueno, pues Te dejo aquí Recuerda donde te he dejado Vamos ¿Será una casa de líder? No Esto no es una casa Febe ¿Qué haces aquí? Febe ¿Qué haces aquí? No, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Estás en la puta Buena idea Pero pórtate bien Bien Pero hazme caso Nada de tonterías Ya lo sé ¿Por qué nunca me dejas divertirme un poco? Hablaré con el cliente de Damalis A ver qué tiene que decir Yo ya he estado aquí Espíando Y lo escuché murmurando para sí Es raro Pero a lo mejor te sirve de algo Que te cuente lo que dijo Pues sí Venga Cuéntame algo A ver qué dijo Deja que piense Dijo algo sobre reunirse esta noche con alguien en el establo de cerdos de Fea Puede que te sirva Podría ¿Mencionó el motivo? Para pedir algo a ese alguien Creo que las escrituras de unas tierras Bueno, ya es algo ¿Alguna cosa más? Sí Dijo un nombre Deinómenes Me pregunto quién será Bien estás a verlo Gracias, Febe, la espía Nada mal, ¿eh? Vamos allá Escucha Tú escabullete A ver qué encuentras en su casa Y mientras tanto yo lo distraigo Seré como un ratón Bien Pero si te ve Corre y sal de inmediato Después nos vemos ¿Me lo prometes? Estoy lista ¡Vamos! Vamos, niña ¿El cliente dónde está? Ah, el cliente está aquí Es la puerta de enfrente Hola Pensaba que era la casa de enfrente ¿Te conozco? No Pero yo a ti sí Si te envía Mirón Dile que esta misma noche Le devuelvo el dinero Nadie me envía Tenemos que hablar Sé que estás tramando algo ¿Algo? Algo podría ser cualquier cosa No puedes acusarme de nada Has quedado Me han contado que vas al establo de cerdos de Fea Para reunirte con alguien muy afín ¿A quién se lo has oído? Te equivocas Pero mucho Vas por las escrituras de unas tierras Te tienen que dar las escrituras de unas tierras ¿Para qué las piensas usar? Ni idea ¿Un espía? ¿De qué más vas a acusarme? Suéltalo Vas a reunirte con Deinómenes Deinómenes se va a enfadar bastante si no se reúne contigo esta noche ¿Cómo? ¿Qué quieres? Sé lo de Damalis Y como cliente suyo Parece que crees que te debe algo Que sepas que la amo Con todo mi corazón Y aún así La asustas Mejor yo que alguien menos considerado Si no hago daño a Damalis Me matarán Eso no es amor Es debilidad Como si yo no lo supiera Y él también lo sabe Por eso me obliga a hacer esto ¿Quién es él? El mercader No tenía voto de Anciano También todo se ha dicho Pero bueno ¡Hala! ¡Buen trabajo, Febe! He tenido potra en la primera Porque no sabía de que iba Pero bueno A ver qué me cuentas Venga, roba cosidad Dame lo que ha robado Venga En comisión Que estoy pobre desde llegar a Ceos Después de salir de Ceos Mejor dicho Tampoco A ver A ver el monedero ¿Qué es? ¿Un monedero? Pero no tiene cosas bonitas ¿Para qué quiere tantos trastos un rico? A lo mejor acaba de cobrar ¿Tendrá algo de satizador? Ese atizador ya lo he visto antes Si no tiene horno ¿Para qué lo necesita? Para no pagar esclavos Para el fuego Es un instrumento de tortura Vi a alguien usarlo en fócida Alguien muy grande ¿Como el mercader? Igual que el mercader Uh, y vamos a ver la carta ¿Qué dice la carta? ¡Qué desagradable! Dice que acabará mal parado Si no cambia Razón no le falta Y dice algo más Que tiene que llevar a Damalis A un sitio de aquí, de Corinto Pone la dirección ¿Qué será ese lugar? Una emboscada No lo sé Pero lo averiguaré Conmigo al lado Esta vez no Vete con Damalis Y espérame allí Ay, por favor Has hecho suficiente por hoy Y esto podría ser peligroso Iré luego a por ti Pues vale Ah, casi se me olvida Cogí esta espada para ti en su casa Vaya Eres buena ladrona Le mandas mensajes Contraditras a Coro Chiquilla Le mandas mensajes contradictorios a la niña Y creo que voy a encender la luz Porque me estoy quedando un poco a oscuras Así que ahora vuelvo A ver, le hemos dicho La vamos a llevar O sea, ha dicho Ve con Damaris Igual no es la mejor opción Porque ya está en peligro Con lo cual no Igual he mandado a la niña Al peligro De puta boca ¿Sabes? Así que no sé A ver, una cosa es 35 Y otra cosa es 19 También te digo, ¿vale? O sea, 216 es un daño a considerar Mierda, me he equivocado Ah, no, no me he equivocado Esto es para 260 O sea, 4,8 O 4,43 Sigo como tal Las bonificaciones que me dan Son de más a ochetas A ver ¿Qué está pasando en la casa misteriosa? Pues cosas bastante peligrosas A veras Y le he mandado a Pepe Debo intentar que no me vean Sí Será mejor que no te acerques más Vamos a reclutarlo Hay una vida mejor Esperándote Únete a mi tripulación Y te la enseñaré Loquea Loquea Morirás con rapidez En este momento no hay que meter la vida Chau, vamos a cambiar de arma ¿Cómo es otra que son espartanos? Chau Pero tía, ¿qué haces aquí? ¿Pero por qué venís? No tiene sentido No tengo la vieja petate esta Es que no quiero mandaros Pero me estoy poniendo muy complicado La verdad No, las querías más No las He pulsado de uno y círculo, tío Ah, me voy a echar la otra bronca por matar A la mierda Esos idiotas Que si vienen Vamos a ver Vamos a investigar la zona Tú conmigo Ya estoy A ver Hay sangre Un montón Un mechón de pelo Su olor Es familiar Cadenas Grasa No puede ser lo que creo que es ¿Qué es? Malaca ¿Esto qué es? Tetas Son tetas Son caras y tetas Un poco turbio todo, pero son caras y tetas Te pillé A ver, golfilla ¿Quién te envía? ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ayudarte La madre que te... Tráemela aquí Vete, Febe Ahora No des un paso más Tienes valor viniendo aquí ¿Quieres unos azotes? Al mercader le encantaría darte lo tuyo Se pudriría en el inframundo por ello ¡Qué pacatería! Esto es corintia En cuanto a sexo Todo vale para el mercader en este andrón Estás tan enfermo como él, rata Te guste o no Cuando se encapricha de una víctima Le dispensa un trato especial Le diré que hoy hay voluntarios Buena suerte No sé que vas a recibir un trato especial Te voy a matar Claro, ya está ¡Hostia! Espérate, ven, ven Me interesa Quiero proponer un trabajillo Aperto ¡Gracias! Una vez más Perfecto Voy conmigo Yeah baby Ups, desapareció Tórax el salvaje Voy a leer los dos, a ver Uy, nivel 24, sí, igual, ya, ya Igual, ya te reclutaré después Por si acaso Qué casco más chulo Tórax el salvaje era incapaz de arrancar cualquier cosa Era, perdón, incapaz no, era capaz Eso cambia mucho la situación Un brazo de un torso, una cabeza de un cuello Aunque prefería usar los dientes Es mejor no descubrir cómo lo hacía Con el casco igual No sé Y hemos conseguido bajar al nivel 14, ¿no? Nivel 18 era Irtaco dos centauros Ya desde su infancia en Delfos Irtaco dos centauros se pasaba más tiempo a caballo que a pie No resultó ser ninguna sorpresa Que acabara volviéndose muy hábil Matando, montando Pues lo he encontrado en el suelo O sea, lo he encontrado normal Así que no sé hasta qué punto Vamos a ver qué bonifican No hay opciones no está Pero vamos, no sé Este me daba Puedes irte Y tú también puedes irte Y tú 6% de salud Uh, baby Mola mucho ¿Y este? Bueno No está del todo mal Estos igual los podría echar ya Está este, creo que los voy a echar ya A Odessa ya están No las quiero en mi barco Son personajes que tengo una historia con ellos Esta afuera Y este estoy pensando Es que es el primero Y ahí no sé Bueno Vamos a hablar con Damalis A ver qué nos cuenta Ay, feb Uy, tengo dos puntos de habilidad Luego lo doy Ay Febe, Febe, Febe Corinto La ciudad de las vasijas Las prostitutas Y poco más Que cuando ha dicho Uy, emparrete Cuando ha dicho Que le daba igual Que era Iba a coger a la niña Para Uy, se diga que tú Yo eres, ¿no? Supongo que sea para eso Bueno Ya estoy aquí Ay Ay Ay, como te lo cuento Se ha liado Hay que echarle un pequeño A Febe Porque igual Se podía haber liado Más O igual, ¿no? No lo sé Igual estoy diciendo aquí Alexios Tu amiguita Se te ha adelantado Lo lograste Y tanto Ahora conozco Todos los atajos Lo siento, Alexios Venga, te perdono No pasa nada Tu intención era buena Pensé que podría infiltrarme Como antes Me alegro de que no pudieses Y más sabiendo Lo que encontré Pero, ¿qué te sucedió? Acabo de salir Del andrón del mercader Lo creas o no Ahí es a donde Estabas yendo No Es verdad A tu cliente lo coaccionaron Para que te llevase allí Y encontramos esto ¿Y qué significa? Que estaba a merced del mercader Es verdad que está metido en todo Ahora al menos ya sé qué hacer con él Ya sé qué es lo que pretende Desde ahora te dejará en paz Me dio su palabra Entonces Sí que eres de fiar ¿No? A mí no se me chantajea Así como así Y ya está Oye, FB no empuques a la mala A la pobre chica Vale Vamos a hacer la siguiente misión ¿Qué es? Vamos a hacer la otra misión La de persigue ese barco Hostia La daré a este La tengo en mata por culo No jodas Bueno, podría ir a un puerto Y hacer que venga Así que dentro de lo malo Eh Voy a singulizar con la atalaya O sea, caso Por los loles Porque luego a lo mejor Cuando hay que hacer mis secundarias Tengo que volver a Corinto Y quieras que no Se agradece los viajes rápido En este juego Un juego De hecho desde el Creo que desde el Black Flag No Desde el Row Tampoco Creo que desde el Unity Agradezco los Los viajes rápidos En la atalaya Hasta entonces nunca los había utilizado O sea, los había utilizado una vez O dos Pero tampoco eran muchos Mira, no sigo Cuánta gente zumbando Pero bonita la ciudad ¿Qué coño? Uy, qué susto he dicho Hostia, la he cagado Vale Pues ahora tenemos que hacer La siguiente misión Que es Misiones Uy, qué susto Eh Acabo de subir el nivel Porque he subido yo de nivel Antes estaba el nivel 19 ¿Verdad? ¿O soy yo? El loco Puedo vencerme Madre mía Puedo cazarme el león de enemigo Igual Bueno, vamos a hacer la misión De sigue a ese barco Está 34 metros Está cerquita Perro ¿Qué me cuentas? 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 Por Afrodita Ojalá Clio vuelva pronto Clio es Afrodita Es muy amiga mía Tienes que conformarte con un mortal ¿Por qué pedir ayuda a los dioses Teniendo delante a uno de sus mensajeros? Y ya está ¿Cómo sabes que necesito ayuda? Antusa me lo ha comentado antes Clio, una de nuestras chicas No ha venido a rezar conmigo esta mañana Tampoco estaba en casa Iría a investigar Pero sola no serviría de mucho Quizás se la han llevado He preguntado Uno de nuestros clientes Dijo que vio Cómo metían a Clio en un barco Eran hombres armados Así que no pudo hacer nada Pagaría por tenerla de vuelta La encontraré ¿Me vas a llevar un barco? Guay Bueno, se agradece que me lleven al barco directamente ¿Quién se la habrá llevado? No sería la primera vez Que los hombres del mercader vienen a nosotros Ya, ya Si algo, sí Hombre, se agradece este Podrías comentarme algo De mientras no nos caminamos Sobre cómo te ha afectado el mercader O qué tan mal es el mercader Pues dame detalles o algo O eso O a minoras O a minoras No Aceleras la marcha Pues para eso voy yo solo Se ha jodido Bayo con las flores Gallina A ver, tírate para una o para el otro Pero tírate No estamos cerca Hasta que el mercader No estamos seguras de por qué vino Pero Corinda es peor por su culpa Bueno, si tú lo dices Me lo tendría que creer Tío, si lo único que ha hecho ese hombre es Bueno, sí Se nota ¿Dónde está tu barco? Sí, ¿dónde está tu barco? A borde del barco Vale Si eso es el barco Clio morirá Qué detalle, compañero Ahí está nuestro Nuestro barquito Esquitito Gracias, Barnabas Vamos Ya estoy fuera Tengo que cruzar el umbral, ¿no? Deposido Uy, esto parece el Atlántida Me recuerdan Hasta cuando robaban Cuando robaban Cuando robaban Este tipo de estilo No se vaya a callar Si va a girar Estaré listo Nada, nada No nos vemos No nos vemos No nos vemos No nos vemos Taqueros Listo Ahora, ¡atacad! ¡Tú, te vas, lindos! ¡Lindos! ¡Ajábase, tenemos! Verde de la cabeza ¡Bienvenidos! ¡Verdad! 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 ¡Ajú, ajú, ajú! Fíjate, ¿cómo llego hasta ahí arriba? Bueno, hasta ahí arriba no hasta abajo. ¿Cómo llego? No quiero decir el barco, pero... A bordo del barco pirata, supongo que si lo me knockar... Bueno, ya lo sé, va a salir bastante bien. ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Pero no hay problema! Se notan los mercenarios, pues... Quieto Ah, lo tenemos, vale No hay nada que temer, pirata, de eso nada A mí nadie me saca un cuchillo ¿Pirata? De eso nada Lugar seguro, si me llevas allí te pagaré lo que le había prometido a la tripulación Te llevaré a Miconos y silencio Está bien, te llevaré Desembarcarás la próxima vez que atraquemos en Miconos Mientras tanto, bienvenida a bordo Gracias, mis tíos Te aseguro que será lo mejor Vale, se dice la escuelta, nivel 25 Vuelve al puerto y reúnete con Erina O sea, es nivel 25 Así que tendré Si lo hubiera matado hubiera perdido esa misión Ojito Uff El nivel 25 es un... Es que 5 niveles se nota bastante, la verdad Ahora mismo, por ejemplo Mientras me estoy sin las habilidades Que fuera directamente al barco Me parecía muy la leche Requiere nivel 5 de lanza Ah, vale, la lanza de Leonidas, coño Vale Uf, pues no me queda para mejorar el 100% Tenía un 50%, es un poco brutal todo eso, ¿no? Mantén, aumenta el daño en combate Un 20% Uuuh Upa, nene A nene gutá Y fuego Vamos a asignar la habilidad en la otra rueda X Y vamos a asignar esta habilidad Ah, no Directamente R1 y R2 para activar Pues nada, volvemos Y ya solo me queda quemar los... Los recursos Estoy debilitando eso Uy, la pinta Yo que tú... ¿Por qué nos metéis dentro? Entiendo que marea mucho y tal Pero teniendo en cuenta que estoy... Según vosotros Estáis... Caos Estáis asquerosamente Bah, no puedo más O sea, estáis amobiadas Porque me van a matar Te... Te... Te quedas aquí donde cualquier... Bueno, el arquero... Si te mato un arquero de aquí Le dejo Porque... Para puntería Tela Por libertad Sin medenar Más rápido A todo el trapo Por libertad Aunque bueno Si directamente Es algo de... Es algo de... Es algo de... Por limpo, por decir así Del mercado Ella debería volver a estar aquí ¿No? Vamos, digo yo Más velocidad A dos armas Estamos a salvo Atracamos pues Ahora tendré la puta misión La misión cercana en el barco Como la tengo ahí al lado Maravilloso Por un momento pensaba Que tenía que mejorar la lanza O sea Con que esto tenga niveles de... De lanza Todo esto Bueno No, esta no es Es el tipo Tranquilo donde los haya Y clic, clic ¡Hola! Ya está a salvo La liberada Pero que se quiere ir a... No, metió cosno ¿Dónde? Metió cosno Era el tipo Un tipo ¿Qué ha pasado? Mi cono ¿Y Clio? Está a salvo No quería volver a Corinto Está a salvo Está a salvo Eso es lo que importa Entonces Se ha ido No va a volver Me temo Gracias Se lo diré a Andusa Supongo que mañana Rezaré sola ¿Me prometes Que está a salvo? Te doy mi palabra Está con mi manipulación ¿Sabes? O sea, no te sé Ok No te asustes Coño Me acabas de hablar Por favor No jodas Y ya solo me queda Una misión Que es Vamos a ver Servicio de escolta Ática Eh, puerto sin ley Quema todas las mercancías Del almacén Del mercader Me da tiempo Es que no sé Igual este vídeo Lo parto en dos Igual Es que tampoco Que tengo que cortar mucho aquí Es decir Los tipos de carga han ido bien No me he perdido Que siempre Eso es bueno Parece ser que esto Es una misión Esta de asalto De una pequeñez Aunque quien sabe Igual la voy a liar Por lo menos Es más llevadero Sería la palabra correcta No sé Es más No sé No harán preguntas Primero Lo mejor es que no me vean Vale Uno más Vamos a ver Lo bueno es que puedo noquearlos Aquí es Ya es hora de quemar cargamento Coño Coño Enlárgate Ten cuidado Eres libre Vete Estoy por caerle encima Y dejarlo noqueado Se está mirando Hacia allí Vale Porque cuando empieza A romper algo Lo irá Ah, vale Liberado ¿Alguno más? Me he dado una oportunidad Muchas gracias ¿Hay alguno más? No 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 quiero abrazarme vivo Mierda Igual Igual Te compensa salir de aquí corriendo Te compensa salir de aquí corriendo Hostias ¿Qué pasa, familia? Podéis volver O sea, se han quemado solo vuestras cosas No pasa nada Está todo bien ¿Queréis fiesta? Es que no quiero matar a nadie No sé Me apetece no matar a nadie En este A ver, son solo dos, ¿no? Tres No, pero lo he estacado Bueno, os movéis A la mierda Okia Voy a hundirte, mis tíos Venga Que mal Voy al parry Me gustaría tener esa habilidad, la verdad Venga Venga, levanta Ya Está muerto Ah, no Buena gente La verdad es que no me deje convencerlo Me he dejado caos y ya está Y ya está Ala Vamos a quemar las cosas No, no Me ha alcanzado eso, tío Hija de festos Hija de festos Esa me la apunto Hija de festos Sabe la apunto Está muy guay Para eso Dejo finir Perdón ¿Qué hace aquí este tío? Hola Nicolaos, ¿no? Bebida por mí Bueno, gracias Me animo a hablar No, no No, no 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 Esta ha quedado bajo Esta escena, esta puesta a punto queda bajo De verdad Van a abrir la puerta A ver Badass moment De verdad ¿Sabes que te digo? Ah, pues no, pensaba que se iban a alargar A ver ¿Ahora te quiero robar un nuevo ataque? ¡Ulo, qué bruto es! Tampoco es que sea muy potente, todo se ha dicho Pero combinado con veneno puede estar bien ¿Combinado con veneno con fuego? Aunque no la usaré al principio del combate Pero como si veo que el combate se me revela un poco Gracias Bueno Me pregunto si... ¿Qué pasará? Sigue vivo Se morirá Pues nada Ah, no Mira, se había muerto Tenía curiosidad de qué pasaría A lo mejor esta... O sea, también No me he dado cuenta que igual estaba haciendo un bug Luchas como un espartano ¡Qué determinación! Ya tenemos algo en común ¿Había inocentes atrapados en el incendio? ¿Los del almacén? Ya los había liberado Un buen soldado actúa cuando se le ordena Uno excelente va dos pasos por delante Gracias Soy Alexios También te daría las gracias si supiera quién eres Brásidas de Esparta Y tú acabas de llegar a Corinto ¿Tanto se nota? ¿Eres espía? Táctica espartana Tengo mis métodos Parece que espiar está de moda en Corintia Antusa tiene a sus heteras vigilando cada rincón Ah, Antusa Discrepamos, pero tenemos un enemigo común El mercader Ambos queremos matarlo Pero de formas distintas ¿Qué puedes contarme del mercader? Con que Esparta tiene problemas con el mercader ¿Qué sabes de él? Su arma llega muy lejos Esparta es aliada de Corinto Así que debemos proteger la ciudad Entonces tu mejor opción es colaborar con Antusa Ella desollaría al mercader en plena calle Pero Esparta quiere matarlo sin llamar la atención Pues cuéntame tu plan ¿Y qué pretendes hacer con él? El mercader controla a Corinto Quiero reemplazarlo derramando el mínimo de sangre Matarlo no tiene nada de pacífico Debe morir Para destronarlo hay que matarlo Así de simple Sí La diplomacia no sirve de nada con él Por lo que cuentan, no me sorprende Arrestamos a sus mejores hombres Armamos a los ciudadanos Intentamos que la poli se rebelara Pero nada Ya solo queda una opción Un tajo bien rápido y certero Sí, eso servirá Me cae bien Lo atraemos hasta la cueva sagrada de Corintia Y lo matamos Puedo ayudarte a matar Accedí a ayudar a Antusa, no a ti ¡Oh! Accedí a ayudar a Antusa, no a ti Antusa me ha dado su palabra Y yo a ella la mía Me ha contratado para matar al mercader ¿En serio? Ella tiene algo que necesito Y él está en mi camino Apunta tu lanza hacia él Y Esparta te estará agradecida Yo era espartano ¿Eras? Hasta que de pequeño me tiraron desde el Taijeto Y me abandonaron ¿Eres el hijo del general Nicolaos? Pero si toda Esparta conoce tu nombre Y aquí estás Vivo Es imposible Sobreviví Me crié solo mientras en Esparta La vida seguía igual Ser espartano es lo de menos Las personas buenas perdonan Y merecen que las perdonen Busco a mi madre, mi Rina Y solo la encontraré Con la ayuda de Antusa Ah, mi Rina ¿Cómo conociste a mi madre? Conocías a Nicolaos Era un buen general Y un espartano tofudo Le premiaron por su lealtad Pero desapareció Y nunca encontraron su cuerpo El Estado lo dio por muerto Yo no lo maté No lo he vuelto a ver Desde que era un niño Me cuadra ¿Qué es el de mi Rina? No sabrás algo acerca de mi Rina ¿Verdad? Ahora me suelta el toda broma Nadie debería soportar semejante tragedia solo Me dijeron que aquella noche abandonó Esparta Nadie la ha olvidado Por lo que sé Ella quería que la olvidaran Ya no hay vuelta atrás Siempre podrás encontrar el camino a casa Pero los dioses han decidido que debes luchar por él Y no me lo podían poner más fácil Anímate, espartano Nada es fácil Ya lo puedes asegurar ya Adiós, brasidas Nos volveremos a ver Lucharé a tu lado Sé valiente Me caen bien, eh Me ha gustado, eh Me ha gustado un huevo esta mierda La caída del mercader Ya voy a poner mercader, ya Muy bien ¿Ves? A esta mierda me refiero Para mí, de las tres misiones que he tenido En Corintio, en Argos Y en... Zeus Las misiones Los niveles, por decir así Los niveles de juego Yo de las categorías sí De mejor a peor De momento De momento Ahora tendré que ver el final y todo esto Pero... De momento está a tope Empezamos con esta Con Corinto Luego Argos Y luego Zeus Zeus por debajo de todo ¿Vale? O sea Me cae mal Lo siento En fin chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Dadle un like muy fuerte Si es así Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego